En este sábado 6 de julio, sábado Mariano, fiesta de Santa María Goretti, Virgen y Mártir, una joven italiana que fue canonizada por el Papa Pio XII, una vida ejemplar. Pidamos siempre su intercesión. Recuerden que estamos en el Congreso Misionero, que estamos transmitiendo todo el Congreso para que tú participes desde tu casa viendo el Congreso a través de la señal de Cristovisión y de las redes sociales de Cristovisión. Pidámosle a María, María estrella de la evangelización, María que acompaña a todos los misioneros en Colombia y a todos nosotros que nos ayude siempre a ser buenos misioneros, anunciadores, enviados a anunciar a todos la buena noticia de su Hijo amado. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En la Iglesia Misionera, Colombia es la primera. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.